El mundo en el espacio infinito Con los amores que nacen, con los amores que se acaban Con la alegría y con el dolor de la gente como yo Un mundo en el que ahora solo te veo Y en tu silencio yo me pierdo Y estoy a casi nada de ti El mundo no se ha parado ni un momento La noche sigue al día Y el día vendrá Irá el mundo, irá en el espacio infinito Con los amores que nacen, con los amores que se acaban Con la alegría y con el dolor de la gente como yo Un mundo en el que ahora solo te veo Y en tu silencio yo me pierdo Y estoy a casi nada de ti Y el mundo no se ha parado ni un momento La noche le sigue al día Y el día vendrá Y el día vendrá Y el día vendrá Y el día vendrá Y el día vendrá